Da resultados la participación de la Federación de Cooperativas Regionales Pesqueras de la capital del estado de Baja California Sur, FEDECOP, en la Expo Pesca Mar, realizada a finales de junio en la Ciudad de México, Distrito Federal, dijo el presidente de los cooperativistas, Alejandro Tirado Martínez. Destacó que de esta participación, en estos momentos se están embarcando alrededor de 20 toneladas de productos marinos, que redundan en un importante monto económico que beneficia a los pescadores de la entidad. Empezamos a mandar ahora el primer contenedor a la Ciudad de México, el día de mañana sale, estamos por terminar, mandamos pulpo, mandamos salmonete, mandamos lenguados, mandamos escamas, nos da gusto porque esta Expo es una Expo nacional donde se puede comercializar más pronto, si hace apenas 10 días tuvimos la Expo y ahorita ya estamos vendiendo, ya enviamos por medio del avión varias toneladas a la Ciudad de México y ahorita ya lo estamos haciendo por contenedores. Esto es importante porque es a corto plazo, debido a que la mayoría de las veces que van a una Expo tardan a hacer contactos y ahorita como estamos en nuestro propio país, estamos con empresas como Netmar, como Costco, como Walmart, cuando tuvimos pláticas, donde ya podemos estar comercializando a nosotros directamente de una manera mucho más rápida. Oiga, Alejandro, ¿a cuánto equivale el producto que han enviado a la Ciudad de México? Pues equivale, pues varía, pero sí deja fuertes ingresos a nuestros pescadores y más que nada trata de vender más mejor nuestros productos nosotros directamente. ¿Pero nos puede dar un ejemplo de cuánto cuesta mandar un kilo de pulpo, por ejemplo, o de alguna especie de pescado? Pues el kilo de pulpo puede variar, varía entre los, ahorita los mercados valían entre 72 pesos, hay muchos interesados, puede variar, depende de la temporada de captura que va a haber ahorita que se abría en Campeche, ahorita nosotros estamos en la oportunidad de trabajar antes de que ellos abran la captura. Para el Instituto Estatal de Radio y Televisión informó Humberto Pérez Morato, Cámara Héctor Rodríguez León.